Vamos ya con una de esas fiestas cada vez más famosas fuera de España. La tomatina de Buñol, que está cerca de cumplir siete décadas, este año ha sido el segundo en el que se ha cobrado entrada y se han lanzado 140 toneladas de tomate. En esto desembocó una broma entre amigos o una gamberrada ante una caja de tomates en Buñol. Como les resultó divertido, al año siguiente repitieron. Ya han pasado 69 años y la tomatina es cada vez más famosa. Y es muy conocida junto con San Fermín y la tomatina son las dos cosas que uno más conoce de España. Conocida y más internacional. El Reino Unido, Australia y el Japón son los países que más peones aportan a esta batalla de todos contra todos. ¡Tomatina! ¡Tomatina! 140.000 kilos de tomates escanciados por seis camiones durante una hora han servido de munición incruenta para que 22.000 personas se encerzaran en esta singular guerra. La mitad de asistentes que en las últimas ediciones que habían llegado a registrar concentraciones de 45.000 personas. 17.000 entradas a 10 euros han conseguido por segundo año reducir el número de visitantes que desbordaba la capacidad de este pueblo valenciano. Quitas el peligro que es de lo que se trataba principalmente el hecho en sí y después si hay un ingreso para el pueblo que le viene muy bien. Con la reducción del aforo se ha aumentado la seguridad y se han eliminado prácticas como arrancar la camiseta a las turistas. Al cabo de una hora, mientras algunos aprovechan el último jugo del tomate el pueblo comienza a recuperar la normalidad. Gracias.